Por la noche la miro Por la noche la miro Un negro vestido Con tacones tan altos Que hacen que camine tan lindo Sus sonrisas no entienden nada Sus ojitos de emperilas Y la luz de la luna se refleja En su piel de seda En su piel de seda Y al tomarle la mano Beso sus dulces labios Me pierdo en su mirada No hay palabras que puedan explicarlo Su sonrisa tan tierna Sus ojitos de emperilas Y la luz de la luna se refleja En su piel de seda En su piel de seda En su piel de seda La noche vino Comienza este sueño Y no pienso despertar Oh, no Oh, no Oh, no No En su piel de seda